En enero de este año el Ministerio de Agricultura y Ganadería descartó al proyecto de un mercado mayorista en la zona sur. A julio, según el Ministro de Agricultura y Ganadería, ya se tiene lista la conceptualización del proyecto de crear varios mercados en diferentes puntos de la región. La intención es hacer los estudios de prefactibilidad. Bueno, hemos avanzado muchísimo en eso, ¿verdad? Ya tenemos la conceptualización completa del proyecto, ya tenemos quienes nos van a financiar los estudios de prefactibilidad, la parte del Ministerio de Planificación nos ha estado ayudando con la consecución de los recursos para hacer los estudios de prefactibilidad y factibilidad para presentar ya el proyecto y hemos ido avanzando muy rápidamente con eso, tenemos algunos procedimientos con el BESI que tenemos que volver a implementar, pero ya vamos encaminados muy adelante. Lo que buscan es que sean mercados para que sean utilizados por las organizaciones, aún no se definen lugares donde estaría, pues eso dependerá de los estudios que se tienen que hacer. De ya la conceptualización, cómo van a funcionar, qué es lo que queremos hacer, son mercados regionalizados para las organizaciones y nos interesa muchísimo la participación de las organizaciones en esos mercados. ¿Todavía no se tiene definido la cantidad? No, porque eso lo tiene que dar el estudio de mercados de oferta y demanda, ¿verdad? Pues vamos a instalarlos donde realmente tengamos oportunidad de tener demanda del producto y que podamos acopiarlo, que podamos venderlo y que entonces podamos generar turismo, gastronomía, ¿verdad? Cultura, todos esos elementos que queremos tener en esos mercados que los podamos desarrollar en puntos focales donde realmente tengamos la demanda. Antes de que termine este año se cuentan con los estudios para definir el paso a seguir, ¿eso es lo proyectado? Bueno, nosotros estamos esperando que eso antes de que termine el año nosotros podamos tenerlo. ¿En este 2019? Esa es la idea, estamos trabajando para tenerlo antes de que termine el año. O sea, ¿eso va a definir completamente el paso a seguir? Exactamente, esos son procesos que tenemos que ir desarrollando para ver entonces dónde van, qué se va a colocar, ¿verdad? Como ya tenemos un poco algunos diseños así muy a mano alzada de cómo podrían ser y esas son cosas que tenemos que definir. El ministro de Agricultura dijo que no se ha perdido nada en el proceso porque ya los productores están capacitados para asumir. En cuanto a los trenos donde estarán, ya analizan propiedades de las diferentes instituciones del sector agropecuario. ¡Gracias!